¿Cómo fue de que se les escapó por segunda vez el Castillo Arévalo? Esa es probablemente la pregunta que la mayoría se hace a 124 días de la desaparición de la agente de la PNC, Carla Ayala. ¿Cómo Juan Josué Castillo logró escapar en dos ocasiones frente a la mirada de sus colegas destacados en el ya desaparecido grupo de reacción policial? El 22 de marzo se realizó la primera parte de la reconstrucción de la escena, que arrancó desde que la agente salió de la base de GRP junto a otros elementos policiales después de una fiesta. En esa ocasión quedó establecido que la agente fue herida de bala y que probablemente estaba en riesgo de muerte. Pese a que el ministro de Justicia y el director de la PNC aseguran que se tienen avances, el juez sexto de instrucción piensa lo contrario. Se están guardando algo importante, pero voluntariamente o involuntariamente, pero no han dicho todo lo que sabe la gente. ¿La gente quién es? Los policías capturados, con excepción de uno que sí me parece que logró decir todo lo que debía decirse. Los otros tres no siento que hayan dicho todo lo que saben. Para este 3 de mayo se tiene programada la segunda parte de la investigación, en la que se escenificará el trayecto en el que presuntamente Juan Josué Castillo llegó hasta Rosario de la Paz, regresó a la base del ya extinto GRP, acompañado de dos familiares y se volvió a escabullir hacia el occidente del país. Desde ya, el juez asegura que, mientras los tres agentes continúen ocultando información valiosa, el avance será nulo. Ante su negativa de colaborar a esclarecer el caso, se prevé una tercera reconstrucción en la que se incluirán elementos importantes. Estamos incluyendo otros dos testigos que tal vez no alcancemos a la reconstrucción de mañana, pero que pueden aportar tratos interesantes. No quiero adelantar más en ese punto porque podríamos entorpezar la investigación. A la fecha no se ha presentado ninguna acusación contra otros agentes. Las especulaciones varían. Organizaciones feministas incluso apuntan hacia altos mandos de la policía, que según ellas, estarían envueltos en este caso. Aún no se define cuándo será la tercera reconstrucción. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.